Amiguito, mira mi carito ¿Pero es donde, amiguito, está tu carito? Pero míralo aquí, mi carito, amiguito Por ese pote, amiguito Claro, amiguito, mira, ese es un carito Carri, carri, sí, carri No, amiguito, porque ese carro es de mentiras y el mío de verdad Yo no puedo jugar contigo así Ah, por si tu carito es de verdad y el mío de mentiras que lo diseño Yo te tengo bien de a ti y me voy Adiós, buen loco Un día después Mi amiguito, que no es mi amiguito No quise jugar conmigo porque yo no tenía un carito Vamos a ver si no quiere jugar conmigo a la rueda Yo mejor me voy caminando Para no cansarme Yo, 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 yo como que estoy medio cansado Yo me voy a poner a descansar aquí mejor Para cuando llegue donde mi amiguito no estoy cansado Cualquiera canta una canción Yo a ver, la voy a cantar Vamos, vamos, vamos Vamos todos allá Vamos a jugar con mi amiguito y yo ¿A dónde vamos? A jugar mi amiguito y yo Yo mejor me voy porque yo estoy como loco Vamos a jugar conmigo a jugar conmigo a la rueda Que ahí vive Yo voy a llamar a ver Porque ahí vive llegando por allá Tú a verás Si no es ahí que vive Le voy a dar un cocotazo Tú a verás ¿A dónde será? Para mí que en esta casa Amiguito 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 Espérate ¿Y cómo que se llama tu nombre? Cabe, me hice mi video Ah, amiguito Mi nombre es Maikillo Y el pedillo Cacolón Ah ¿Y qué haces aquí si nosotros no somos amiguitos? Oh, amiguito Para que tú veas mi rueda más grande Y juguemos un juego que se juega a juega Que chiale, amiguito ¿Y eso como tan grande? Tú me perdona, amiguito Pues tú no querés ser mi amiguito Yo voy contigo Pero con una condición Pero ¿Con qué colchón, amiguito? Ya tú me di un peso para comprar un bolón Está bien, amiguito Vámonos Está bien, amiguito Va caminando más rápido Para yo salir Vamos, amiguito Camina, amiguito Amiguito ¿Y qué es lo que vamos a jugar? Tú quieres saber Un juego que se juega a juega Vamos Para que tú veas Estamos llegando Mira, amiguito Para allá que vamos a jugar Camina, amiguito Que tú me doy dos mil pesos Todavía Que yo sea, amiguito Ya Amiguito Ya llegamos A donde vamos a jugar Que coloco Pero tú no me has dicho Lo que vamos a jugar todavía Oh, amiguito El juego que vamos a jugar Ahí es Que yo tiro las rueditas Y tú las paras Y yo las paro Y tú las tiras Ah, pues está bien, amiguito Pero vamos a jugar ese juego Si tú me dejas tirar la goma primero Está bien, amiguito Toma Ponte para allí Con las ruedas Corre, vete Tírala, amiguito Ahí va, amiguito Tírala, párrala Y yo, amiguito Pero tú tienes fuerza Prepárate Que la voy a tirar con toda mi fuerza del mundo Amiguito, tírala, tírala Y yo, mira qué pajarito más bonito Tírala, amiguito Ahora es mi turno Tírala, yo me remé Tírala, pero mi amiguito se fue Me ganó una rueda Tírala, mi amiguito Para decirle Que me ayude a recoger el patio de mi tía Que me va a dar cinco pesos Yo te voy a emocionar Porque lo más que yo tenía en mis manos Es un peso y dos pesos Y mi tía me va a dar cinco pesos Marquilio, ve acá Caco loco, ven que te voy a dar un peso Sí, mi amiguito Ahí sí saliste tú Desde que te hablan de un peso Pero, ¿dónde está el peso que tú me vas? Es mi tía que me lo va a dar Si le recogen el patio Y yo te lo voy a dar el peso Ah, pero Pero yo te tengo que ayudar A recoger ¿No crees que yo te voy a dar un peso Porque tú eres bonito? Vámonos, ven a trabajar Mejor También Amiguito Pero tu tía no vive en Paca Ay, sí Yo sí estoy como loco Estoy como muy loco Amiguito Déjate burlándote ya No, amiguito Yo no me estoy hiriendo Camina, moja Que me quedan de la cama Vámonos Amiguito Pero ¿cuándo es que vamos a llegar? Estamos llegando ya Ah, más te vale Vamos a trabajar Amiguito Mira, tú eres el que es lo que tenemos que recoger Ay, dale Yo te tengo que ayudar Para esa cosa No, porque tú vas a estar sentado ahí Digo yo Ah, está bien Vámonos Ay, Dios Qué emoción me da Trabajar y mirar ¿Y quién te manda a sentar ahí, Tati? Pero, pero, pero Fuiste tú, muy loco Que me dijiste que me sientara Mira, está loco A ver, ayúdame Está, está bien, muy loco Sabí que me estaba gustando Trabajar y mirarlo Él me dijo que le ayude A hacer lo que estaba haciendo Yo no voy a ayudar Tú a ver Tú a ver Yo soy más inteligente Que es que mi modiache Déjame preguntar ¿Qué más hago? Sí, amiguito, mira como un loco Y que hay que ayudarme sentado Amiguito, ya terminé ¿Cómo que tú terminaste, amiguito, primero que yo? Sí, amiguito Ven a ver, para que tú veas A ver, déjame ir Ven a ver, amiguito Mira Oye, pero esa madre Ya la tenés recogida ahí Sí, amiguito Pero yo la vi ahí Muy sola Y te ayudé A arreglar Tú estás como loco Es una madre que estabas recogida ahí Pero, pero no, pues, mi culpa, amiguito Vamos a seguir recogiando Me Tú eres como loco, amiguito Porque, porque Y yo no te puedo ayudar Y yo no te ayudé Y que por que te ayudo allí ¿Cómo que tú me ayudaste Y tú lo que hiciste fue el más reguero Pues loco, más nunca más nofísima Vuelve a trabajar contigo No me voy a buscar un suscubo que está allá, comadero Está bien Yo, yo la voy a buscar ahora mismo A mí me gusta trabajar Porque con ese peso que mi amiguito me va a dar Yo, yo voy a ser millonario Voy a comprar una menta Y lo que sobra de menta Y lo que sobra de menta Estás bien Estoy loco Le voy a decir a mi papá Que tú Me pusiste a trabajar Y no me pagaste ni un peso La verdad Ya, amiguito Pero tú tienes fuerza Prepárate Que la voy a tirar con toda mi fuerza del mundo Amigo, amiguito Tírala, tírala Y yo, mira que pajarito más bonito Tírala, amiguito Ahora es mi turno Tírala Yo me lo emé Tírala, pero mi amiguito se fue Me ganó una rueda Tres días después Qué emoción me da Estoy haciendo una construcción Que se construye sola Tú a verás Cuando yo llene Eso de arena Ya casi está Por el fondito Yo estoy más emocionado Porque fue que yo jugué Los otros días con mi amiguito Estaba bueno Yo he fallado de nuevo Josué Tú no sabías que está un amiguito nuevo Y Lida Yo lo quiero conocer Y la verdad que tú lo quieres conocer Porque es un poco malo Y un poco bueno A mí siempre me gusta, amiguito Si yo lo quiero conocer Ah, pues está bien, amiguito Vámonos Pero yo te lo dije a ti Eso no es nada Vámonos Amiguito Mira, ahí acabé mi amiguito Pero llámalo, ve Amiguito Marquilio Ay, mira ahí niño Desde la travesura Que tú quieras, amiguito Tú quieres ser mi amiguito todavía Sí, amiguito Me gustó el juego de ayer Ah, y ese muchacho Que está contigo Ah, ey Ey, mi amiguito Miren, ese niño es mongolito Y ahí se baña, ¿verdad? Pues claro que ahí se baña Sí, pero en el agua Sí, amiguito de mi amiguito ¿Cómo tú te llamas? Vamos Dos, tres, cuatro Yo me voy a esconder aquí Con veces Déjame ver para acá ¿Dónde está mi amiguito? Yo creo que como que lo oí por allí Mírame aquí, aquí estoy Ay, te encontré primero ¿Qué tal te vienes ahí? Que espera, espera Este juego es más divertido Ya me encontraron Yo estoy como loco Amiguito Yo lo vi allí Condido al machachito Vete, vete Está bien Está bien Yo lo voy a buscar Y tú Pues vámonos, voy Ahora me quedo yo Pero, pero ¿y para acá ustedes vinieron para acá? Váyase con esto Que yo cuento Yo, yo sepo contar Sí Uno Más uno Más otro Juntos Más, más, más Más otro separado Más, más los otros Más, más los palomos van a encontrar No Aquí Más, más los palomos van a encontrar Sí, sí Ahí voy Esos palomos, crees que yo no sé por contrario Yo tengo un detector de mentiras Aquí se verá que nos van a encontrar ¿Dónde será que se habrán escondido? Ellos están como locos Condiendo Déjame ver Aquí no se puede encontrar Porque yo soy inteligente Déjame ver Para allí Sí Ese loco no me vio Aquí nadie me va allá Yo no creo que esté para allá Porque para allá me encontrarán a mí Y para allá yo sí batía al otro amiguito mío Pero Amiguito Salgan ya Que yo lo busqué Pero mi amiguito no sale Qué tramposo son Amiguito Yo no voy a jugar Yo no voy a jugar No con esos locos Que nadie se trapa Nunca sé Yo me voy Yo me voy Yo me voy Voy a jugar El pan de mi amiguito Voy a jugar Pero está lloviendo Yo que no me quiero mojar Yo que no me quiero mojar Yo que no me quiero mojar Siempre que yo quiero mojar Si mi amiguito llueve Siempre Primera vez que me pasa esto Mira que ojo está ni más grande Nadie me está mirando Yo me la cojo Allí va Lo verá Qué emoción yo tengo Lo verá Cuando mi amiguito la vea Pero Pero ya le doy yo Se mamó Ya le doy yo Nunca tengo suerte Pero yo se la voy a enseñar A mi amiguito Le voy a decir Que esta fue una sombrilla Traída De los nunares De la vela Vamos 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 A enseñarle la hoja A mi amiguito A donde vamos A enseñarle la hoja A mi amiguito Pues yo sepo cantar Si las mujeres Me vieran cantando Se enamoraran de mi Porque yo soy un Nike Broly cantando No verá Yo dije Que mi amiguita Tiene Vindia Vindia debe tener Este lugar Que tiene una hoja Tan pequeñita Y yo una hoja Tan brillante Estaba en laco Todito Ya Pero espérate Pensando mal Yo pudiera vender Toda esta hoja Que había Atrás de mi patio Como si fuera Fondrilla Ay si Tu a verá Le voy a decir A mi amiguito Ese negocio Vamos a ser Millonarios Y vamos a comprar Mucha menta Amiguito Dime amiguito Es Jenny Que hoja más grande Ah Tu la viste Para sonrilla Ideal amiguito Que bacano Si amiguito Pero no más bacano Que todos los pesos Que nos vamos a ganar Y cuántos son para mi amiguito Yo te digo Allí Vamos a buscar Y más A ver Que felicidad Mi primer negocio Amiguito ¿Y qué tú vas a comprar Con los pesos Tuyos Amiguito Con los pesos Que yo me voy a ganar Me voy a comprar Muchisísimos pesos Para tener mucho más peso Y tú amiguito Yo amiguito Con mi peso Voy a comprar Muchísima Menta Amiguito Dime ¿Y tú me vas a necesitar tu menta? No Póngase usted A trabajar Para lo suyo Amiguito Dime amiguito Amiguito Tú no me has dicho Cuántos pesos Que nos vamos a ganar Cuando trabajemos Amiguito Con lo que yo te voy a pagar Usted va a ser Millonario ¿Y cuánto te vas a ganar Amiguito? Amiguito Cuando nos ganemos Uno más Uno más Uno más Todito Juntos Que eso hace Cincuenta Yo te voy a dar Un peso Para ti Y lo que sobre Todito Para mí Eso ni me da Ni para comprarme Ni un moquito Amiguito Y me faltó decirte Que de ese peso Que yo te voy a dar A ti Tú tienes que comprar Tu desayuno Pagar tu pasaje Y darme la mitad A mí Por eso no me gusta Trabajar contigo Porque tú siempre Me engañas Cállate con tu pe Y está botado Del negocio Y más nunca Voy a pisar Este territorio Del negocio Pues loco Y me gané Otro más Otro peso más Tú a verás No vuelvo a trabajar Más nunca contigo Pues feo Cuando yo sea grande Voy a hacer una contribución De un apartamento Gigante Tú a verás Cuando yo sea millonario Más 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 No dejes esta ropa secando aquí yo, me la cuida Está bien, yo se la voy a cuidar Desde aquí, usted me escucha Está bien, yo voy a confiar en usted, no dejes que me la ponga la mano yo Bueno Pero, pero, pero ese hombre se fue Y dejó la ropa sola ¿A quién será que se la habrá dejado? Nadie me está viendo Tú, tú a verás Pero esa cosa como que está muy bonita Está como muy sola Tú a verás Mira un palantarón Yo me lo voy a llevar ¡Ajá, se mamó! Tú a verás Nadie me está viendo Yo me lo voy a poner aquí, mi mito Tú a verás Lo voy a coger para mí Qué bacán me está quedando Mira, Nike y Broly Nadie me está Me está observando Yo voy a ser más bacano El hombre amarillo Me van a llamar Pero yo soy un superhéroe amarillo Voy a compartir El man Tú a verás Hasta que te roban Lo voy a dar una pedra Yo soy el más superhéroe del mundo Pero, pero esta vaina me está dando como calor Yo me la voy a quitar Y la voy a dejar aquí mismo Porque esta vaina no sirve Esto está ñaño Buen loco Yo no te quiero a ti Esta vaina no sirve Esto está ñaño Yale, mira un pajarito Pajarito Yale, pero Pero, pero ¿Y quién fue que me zumbó a mí? Se sintió bacano Yo voy a juegar y pasear Yale, mira qué mango Ni más grande Yo quisiera un mango igual que él Yale, mira mi amiguito Marquilio Dame para mí Amiguito Yo tengo uno mango así Yo voy a ser más feliz Amiguito Yo vine a jugar contigo La baba se me vuelve agua Amiguito Qué mango ni más bonito Él me está quedando como loco Amiguito Amiguito Pero ¿Y cuándo tú llegaste? Hace un ratito Yo estoy aquí para ¿Estás como loco? Tú no llegaste ¿Y quién es que está aquí Si yo no llegué? Tú eres un mentiroso Porque yo no te había visto aquí ¿Cuándo tú llegaste? Ay Dios Tú estás como loco Yo mejor me voy Este amiguito Está como loco Dice que llegó hace rato Yo soy que no me voy Tú estás como loco Me voy Amiguito Está como loco Porque yo soy más inteligente Ese amiguito está como loco Es por eso que yo no quiero saber él Ni que se trabaje hace rato Seré yo loco Ese muchacho está como loco No me voy a poner a jugar Ay mejor Vamos a ver si la ropa mía está seca Porque yo ya me quedo aquí a trabajar Acá hay la ropa mía Mike y Leo ¿Y la ropa que yo dejé aquí? Dígame señor La ropa que yo dejé aquí Que le dejé que me cuide Que la dejé secando ¿Ropa? ¿Usted está como loco? Yo no he visto ropa La ropa amarilla que yo dejé aquí Que te la dejé cuidando Ay yo Yo creo que Que yo la dejé allí Aparece Ajá Se mamó Ay Esa fue la ropa que ñuñañó Yo me quedé Hoy es un gran día Para yo salir a solearme al sol Porque nadie puede salirse a solear como yo Porque ni el sol puede brillar como yo Porque me siento soportable Yupi Hoy me paré soportable Y amable porque soy el loco del barrio Hoy me siento soportable Porque nadie puede brillar más que yo Ahí te voy de a solear Guau Como el sol brota Pues mi piel aguada Guau Vos verás cuando yo me sole ¿Dónde será que yo me voy a contar a solearme? Porque soy ni cerca está por aquí Tú eres bruto Mírate ahí Déjame medirlo Aquí mímito está perfectamente bien Esto tengo que ponerlo tranquilito Tranquilito Para que no se caiga Esta casa está quedando nita y desnita Déjame buscar herramientas Ese no me ha visto más que lo que está acostado ya Déjame ver lo que está haciendo Está como dormiendo Déjame meterle a sus padres ¡Aquí leo! ¡Ay no pilla! ¡Aquí leo! ¡Aquí leo! ¡Soy yo asustanejo! ¡Soy amiguito! ¡Foy poquito y me saca un pego! ¿Y por qué te diste eso amiguito? Amiguito Para que sea un día divertido Pero Pero que más divertido Que como yo estaba Ahora estoy 30 ¡Este año! ¿Y qué lentes más grandes? Sí, sí, sí amiguito Estos son unos lentes Muy bonitos Que me regalaron unos ¡Este año! ¿Y quién te regaló esos lentes? Yo quiero uno también Está un poco fácil amiguito Porque esto me lo regaló Un tío mío Que es el hermano de mi abuelo Y sabrino de mi tío Porque mi hermana Lo conoce a él Y yo lo conozco a los dos Y entonces Como yo lo conozco a los dos Me lo dieron estos lentes ¡Ay no! Yo no quiero nada ¡Ah pues no quiere nada! Pero un envidioso Me di cuenta Porque estaba sintintando A decir lo que yo dije ¡Tú estás tomando! ¡Ay sí, sí, sí! Yo no me quería saber Lo que tú estabas haciendo ¡Ah amiguito! Yo estaba aquí Fui soleándome con el sol Y que brilla más que yo Nunca en la vida ¡Ah! ¿Y esto amiguito? ¿Qué estaba haciendo? ¿Verdad? ¿No te estabas? Antes de venir a joderme a mí Porque yo estaba muy tranquila Y si me jodas de nuevo Te doy un cocotazo Mira No, 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 no Yo no vine a joderte Pero una pregunta Tú conoces a Canica Que vive por aquí ¡Ah! Pero ese es mi amiguito Mejor amigo que es mi amigo Porque ahí tiene como Un día más otro Más otro Más otro Juntos Que no vienen a visitarme ¿Dónde tú lo viste? Ah, yo lo vi Llegando para allá Ah, pues vamos para allá Que yo lo conozco Pues vamos amiguito Amiguito Dime amiguito Yo lo saludé Y él no me saludó Pero ese machachito Es lo más amable Que nadie en el mundo No verás Que es un muchacho bueno Amiguito Pero una pregunta ¿Dónde fue que tú lo viste? Porque vive ahí Mimita En esa casa de ahí atrás Ahí Mimita Porque yo lo vi a ese loco Pues vamos a llamarle ¡Canica! Tranquilo Pero ahí no salió Vámonos, vámonos Espérate Que ahí siempre sale Ahí está llamada Canica Toma Que te guarde un peso Dime amiguito Eh, Jelio Amiguito Y esos lentes más feos Que una guagua Amiguito Esos lentes son míos Que me los regalaron Mejor ni te digo Yo tenía muchos Que no te veía a ti Pero claro Que tú tenía muchos Sin baile ¿Y tú? ¿Pero dónde estabas metido? Amiguito Yo estaba para Miami Pero esos lentes son muy feos Pero, pero es este amiguito mío Que está aquí conmigo Pero con amiguito Si yo no lo veo ¿A qué amiguito? Míralo aquí ¿Dónde le estás aquí? ¿Qué pasa amiguito? Es que mis ojos no están acostumbrados A ver gente fea como él ¿Y para qué te le diste feo Mi amiguito? Es que tú tienes un lente más feo Que la feura de los lentes Se le pasó a él ¿Y tú te estás cuidando de mi lente? Esos no son unos lentes Es una carretilla De tamaño de un camión Amiguito para siempre No me hables ni me cuentes Porque mi lente Es más bonito que soy Y si tú te estás burlando de mi lente Tú no puedes ser mi amiguito Porque mi amiguito Es el que está aquí a lado mío Y si tú te burlas de mi lente ¡Adiós! Pero vamos ¿Y qué te estoy esperando? Amiguito No me hables de mi lente tan feo Bueno amiguito Con su lente se parece un camión Ay amiguito Yo sabía que esto no era mi amiguito Es mi amiguito para ti No me hablas ni me cuentes Pues el loco Y mi lente no me lo mire Adiós Ay se me olvidó decirte Que tu lente está feo Díale, díale Yo estoy triste Porque mi amiguito Marquilio se enojó Ayer Porque yo me estaba burlando De su lente ¡Pero díale! Pues yo si estoy como loco Yo voy para su casa Y de cupay ¡Ay sí! Bueno feliz Pero Amiguito Marquilio Yo tengo una felicidad Porque cuando mi amiguito Me perdone Y yo voy a estar más feliz Y lo voy a invitar Hasta a mi mansión Yo tengo como veigüenza Pero lo voy a llamar ¡Amiguito Marquilio! ¿Y qué será que me estás llamando a mí? Tú verás Es que me estás llamando Te guardas un trapazo Porque yo no estoy de felicidad ¿Pero y qué será que me estás llamando? Porque yo no veo gente Ah mira Soy yo Marquilio Tanika es que tú nunca quisiste Y tú y yo no somos amiguitos Yo vine a disculparme contigo por favor Y yo tú me vas a decir Yo te perdono Te voy a llevar para mi casa Para que la vea ¿Y en tu casa hay menta? No, no hay menta Pero también macota preferida ¿Y para qué yo quiero ver Tu macota de la escuela? No, no de esa macota Es de una macota de perrito ¡Y dale! Yo no quiero ver ¡Vámonos ven! ¡Está bien! ¡Espérame! 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 ¡Qué peligroso! Amiguitos ¿Pero y dónde que está tu casa? ¡Me estemos! ¡Vámonos por ahí amiguitos! ¡Vámonos! No, 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 no te vayas Yo no te enseñaré a perrito Ay, sí, verdad Pero vamos a encallar Para que yo no vea una macera Yo no quiero verano Amiguitos Quédate ahí sentado Yo no te muevo de ahí Voy a buscar mi macota preferida Está bien Está bien Yo no me voy a mover Señor Amiguitos Yo lo que tengo es miedo Ay, guíale Mira No me voy a moverme Ni con tamadera Sí, sí, güey Ya le pedí una oportunidad Pero vamos a empezar a quedar mi clarita Porque yo la dejé ahí Y dormía Ay, yo me fallé Yo no sé Yo lo que estoy asustado Y no me contento De tirar un minitito ¿Pero dónde será que está mi amiguitos? ¿Por qué yo lo dejé ahí sentado? Si usted ya viene Aquí no me va a ver ¡Ajá! ¡Se mamó! Ah, pero me lo sé Mi peinorita Mi pechichilla Ay, ya me voy con mi amiguitos Ah, pero míralo allí ¿Qué hay loco ese? Amiguitos Ay, voy a moverme ¿Cómo huela? Si yo soy tu amiguito canica Tú sí eres miedoso No eres miedoso, amiguitos Es que ella da pelas Y duro que ella da, amiguitos No te dejes ver de ella Yo voy a irme voy, amiguitos Amiguitos, tápate los ojos Que te la voy a enseñar ¿Cómo que la loco? Porque yo no veo Porque tengo miedo Mira, amiguitos Abre los ojos Está bien Yo lo voy a abrir Si hay Pero ¿y dónde está la pelita, amiguitos? Porque ella no la ve Mira, la pelita, amiguitos ¿Tú te la hicieron? Qué cochita más bonita ¿Tú me la puedes prestar? Claro, amiguitos Pero con una condición ¿Con qué colchón, amiguitos? Que no te encariñe mucho Que la pelita la quiere llevar No, amiguitos Yo no me la voy a querer llevar ¡Préta! ¿Cómo? Qué cochita más bonita ¿Y cómo se llama, amiguitos? La cochita ya se llama, amiguitos Y tú me la puedes regalar, amiguitos Es que es tan linda Ay, ¿por esa pelita mía? Y no me la da el enemiguito para siempre Ah, por el amiguito para siempre Dame mi pelita Toma Y adiós, no me hable Mira qué travesura le voy a hacer ¡Maiquilio! Dime, amiguitos Mira la bola ahí donde viene Yo tengo una emoción Estoy jugando Bricky Fire Y me estoy laigando muchas fotos ¿Ah? ¡Ey, ya le parezco a William Levy En ese, en ese sepio que me tiré Déjame dejar mi teléfono aquí Caigando Que me voy a ir para allá adentro Me voy a dejar ahí vivo Caigando ese vlog Déjame laigarme para allá adentro A jugar Yo soy de mi mejor amiguito Porque es mi mejor amiguito A jugar con tu carril ¡Muah! ¡Vámonos! Yo estoy construyendo una construcción Que no se construye esta hora No, esta vez Porque esta es una construcción Más, más buena Tú a verás cuando yo la construya ¡Ah! Yo tengo una construcción Para llegar a mi amiguito Para regalarle un carito Ya, si yo tuviera una bicicleta Para llegar más rápido ¡Amiguito! Oye un amiguito llamándome Apérame ahí a mi contribución No te caigas ¿Viste? Buena loca Que yo te voy a traer con tu yu 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 ahorita ¡Dime amiguito! Yo vine a jugar con tu amigo amiguito Ah, pero, pero no la sé que un día venga Porque yo no quiero jugar con ustedes No, porque ustedes cuando yo me quedo Y yo no la encuentro Ustedes no salen Tú estás loco amiguito ¿Ves a jugar con tu mi carrito? ¡Yale amiguito! ¡Con esos carritos! ¡Ven pa' acá, corre! Mi emoción nomás fue de que una rana Amiguito, pero ¡Ey, Yale amiguito! ¿Tú estás feliz que estás llorando de la emoción? Pero amiguito Lo estás pisando, amiguito Es que amiguito, yo estoy pisando Yo no estoy pisando, ¿no? Mi teléfono, amiguito Que está ahí caigando ¿Para dónde amiguito estás caigando? Yo no lo veo Abajo de tu taceta Lo estás caigando Pero no te rotiaba, amiguito Mira ¡Yale amiguito! Si tú supieras Que tú me laigaste Pues poquito me daña Mi iPhone 15 Pero ¿y cuándo es que vamos a jugar? Ahora, amiguito, amiguito ¡Ven, echa pa' acá, ven! ¡Está bien, amiguito! Ya, ya, ya estoy aquí, amiguito ¡Yupi! Soy un controtador ¡Qué bacano, amiguito! Amiguito, pero 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 ¿Tú no me vas a prestar yo? Amiguito, pero Pero tú no me vas a prestar, no ¡Yo me voy! Amiguito, no te vayas Ven, que te tengo una sorpresa ¿Y tú vas, amiguito? Amiguito, pero ¿Y cuál es la sorpresa que tú me tienes? Yo lo sé, amiguito Para que tú veas Está bien, amiguito ¿Y qué tú vas a hacer mirando? Ya, 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 ya Ya no estoy mirando Abre los ojos ya ¿Ah? Pero 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 ¿Y mi sorpresa, amiguito? Amiguito Ay, ñeñe Tú gustas esos carros grandes Manuca, manuquísima Voy a jugar contigo Pues loco Me voy Y Pues loco Le voy a decir Ay, mundo entero Que tú te ñampeaste Tu aguacate Tu ave ¡Ajá, se mamó! ¿Dónde será que está mi gorito? Que no lo veo Ay, mi gorito lindo No lo veo Ay, mi gorito lindo ¿A dónde será que está mi gorito preferido? Ay, no está aquí Ay, no está aquí Ay, no está aquí Porque, porque yo quiero eso Ay, yo quiero mi gorito Ay, papá, Dios mío Papá, Diosito Por favor, mi gorito Por favor Ay, Dios mío Mi gorito lindo Dame un besito aquí abajo ¡Ajá, se mamó! Porque no está aquí Ay, Dios mío No está aquí Mi gorito más bonito Ay, tampoco está aquí Tú verás Te enseñaste Yo mi gorito Más nunca 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 Yo estoy seguro Que está bajo de esto Yo estoy seguro Tú verás Si estás Y me va a poner Más feliz Que una lombriz Dios, papá Dios mío Lo que está ahí No está ahí Yo tengo esperanza Que sea Yo tengo esperanza Ay, tampoco está aquí Papá, Dios Si tú me encuentras Mi gorito Te aseguro Y te prometo Que nunca Más duquísima Yo vuelvo a coer Gallina Es la más Nunca Pues dónde será Que me voy a buscar Mi gorito Me voy por aquí No me veas Si estás aquí Ay, tampoco Estás aquí Ay, 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 ay Que fin Que yo tengo En mi corazón Ay, que Estás conmigo Tú verás Que le voy a dar Escohío Cuando tú verás Que tú vas a ver Ay, mira Una mariposa Déjame preguntarle Mariposa Está visto Mi gorito Ya la está Se fue Para mí Que fue Yo no tengo Ganas Ni de caminar Yo me voy Me voy Para mi casa Porque ese oro No va a parecer Sosa Estoy haciendo Una mezcla Pasé En mi casa Va a quedar Durísima El día El día Mi Mirame Amiguito Marquilio Marquilio No, que estoy llorando Si no viene, no te voy a decir dónde está el gorro. ¿Y cómo tú sabes que mi gorro se perdió? ¿Dónde está mi gorro? ¿Dónde está mi gorro? Espérate, espérate, te voy a decir. O por dime entonces, por dime. Pero tú no te acuerdas, amiguito, esta mañana que tú me lo dices porque te hubiera hecho una carrera. Pero, pero. Amiguito, ¿qué te estás haciendo? ¿A qué jugando? Pues agárame mi gorro, que yo voy a hacer una carrera ahorita. No me lo bote. Está bien. ¿Y dónde está mi gorro, amiguito? Amiguito, aquí está tu gorro. Gracias, amiguito. Pero no me va a dar la gracia. Gracias, amiguito. Esta gorro chufa. Yo sabía que ahí tenía mi gorro, pero a probar la vez era mi amigo. ¡Yupi! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Estoy jugando! Pero, amiguito, ¿y por qué tú estás así como muy aburrido? Por nada, amiguito, ¿por qué estás feliz? Amiguito, pero si tú estás feliz, ponte a jugar. Pero yo estoy jugando, amiguito. ¡Qué felicidad, amiguito! Tú sí juegas triste. ¡Yupi! 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 ¡Qué emoción! ¡Tú me! ¡Ahora sí tú estás jugando feliz! ¡Qué felicidad! Tú eres más feliz que una rana. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Mira, amiguito! ¡Mira, mi pimaire! ¡No, amiguito! Yo estoy aquí feliz jugando. Mira. ¡Amiguito! ¡Mira qué divertido! ¡Ven, empújame! ¡No, amiguito! ¡Que me duele una uña! ¡Amiguito! Y de casualidad, ¿tú no quieres jugar en el calvacio? No, amiguito, se cansa mucho. Yo me voy a tener una buena idea. Jugar con la carretilla, que es mucho mejor. Y no canso. ¡Mira! ¡Yupi! ¡Qué idea, amiguito! ¡Qué buena idea me llegó! ¿Y si yo te empujo en la raqueta? Ay, no, amiguito. Yo estoy muy cómoda. Pues, amiguito, vamos a jugar al tira camión. Ay, amiguito, sí. Yo voy a jugar. ¡Ya tiran, amiguito! ¡Apala, amiguito! ¡Apala, amiguito! ¡Qué divertido! Amiguito, apáralo con emoción. ¡Apáralo! ¡Está bien, amiguito! ¡Ya, amiguito! ¡Ya, amiguito! ¡Que tú no quieres jugar conmigo, ya! Yo sí quiero jugar contigo, amiguito. Yo voy a mi casa a buscar algo más divertido para jugar. ¡Está bien, amiguito! Yo te espero aquí. Pero date rápido, ¿oíste? ¡Está bien, amiguito! Yo voy a llegar de una vez. ¡Está bien, amiguito! ¡Trae muchos juguetes! Bueno, Pimari, yo lo siento mucho por ti. Pero hay que rebaratarito porque voy a jugar contigo. Ojalá que mi amiguito no se tarde más de lo que está tirando. Porque yo estoy maldición, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eguial! Yo soy un gran gratusto. Espérate Pero mi amiguito Como que se está tirando Demasiado Él no se tarda mucho Él no sé lo que hace Yo voy a su casa A ver si me está gromeando Con que la hice con yo Tú verás si yo lo encuentro Le guarda y ataco la macana de tú A verás Espérame ahí carita Oí que voy a buscar a mi amiguito ¿Será que se está escondiendo El loco ese? Ya verás Los guapos y colantes ¿Dónde se habla escondido el loco ese? Él no está aquí Él está bien escondido Amiguito conica ¿Sabes ya que te encontré? Amiguito Pero él no está aquí ¿Dónde será que está? Pero ¿y qué es esa cosita que está allá? Déjame a ver ¿Qué será esta cosita? Querido amiguito Perdón por irme sin despedirme Pero algo que no te había dicho Es que no tengo familia Por eso viví en el monte Pero ahora tengo una nueva familia Y ahora mire A los primer tren de Majasca Atentamente canica Te quiero que te lo toques Mi amiguita canica Canica ¡Ana na 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 Gracias por ver el video.